No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno A ver si me sale la bandidita Ay, marica La bandidita Pero cuando ya sin culiar Uff Ah, no bien Parse, pero yo no entiendo, marica Vos te caes resto de pollas, guan Vos por qué no culiar No sé, papi No sé Marica, pero es que vos tenéis que hacer la técnica Pille, pues la que yo aplique Cuando me fue el agua aquí Yo empecé a subir historias Yo, hey, no tengo agua ¿Cuál es la primera bandida que me ha prestado el baño? Y a mí me escriban Y yo me bañé como en 10 lugares un solo día Puta Papi, ya la última, guan Ya no me salía más Ya, niña, yo estaba Escucho, no No, uno tiene que aplicar las técnicas O sea, ya agríece, hijo de puta Sí, sí Agüita ¿Me contamos? Pues cuando estábamos allá A ver, Leandro estaba en el concierto de Zion y Lenos De Andy Rivera, de Nat Él estaba atrás del palco de nosotros Como atrás para allá Y nosotros estábamos buscando la mano Parse, yo me dio miedo, huevón Cuando yo casi no me puedo devolver, huevón Porque yo entré a tu palco Pero yo no tenía manilla Sí, la manilla Y cuando yo me iba a devolver Me dijeron, no, no, no Pero es que yo no tengo manilla O sea, y me dicen Pero usted necesita manilla para entrar a ese palco Y yo le dije Yo acabo de salir de ese palco Para entrar a este Yo no tengo manillas Porque entré por donde están los artistas Le dije Y entonces el marica me dijo No, no, no Necesita la manilla sí o sí Y yo le dije Bueno, perro, yo se lo pongo así sencillo Yo vengo con un marica Marica que es el que organiza eso Y usted piensa que va a perder el trabajo Por no dejarme pasar Lo va a perder Si no me deja pasar Y el marica me va a pasar Dejo pasar Sí, y ya después La técnica pues que está más aplicando Sí, fíjense como yo entré marica Uy, perro Ve, es que Ués me escribió Y me dijo Llega Y pues no me La primera vez no me van a pasar Que porque no tenía manillas Y yo no Jue puta, ¿qué hago? Luego me fui Pasó un tiempo Cuando ya Jue puta, pase así Yo tenía la manilla del otro palco Entonces me la metí así en el bolsillo La mano Y con la otra mano Y yo así Ey, ey, permiso, permiso Quítate, quítate, quítate Y yo así que Literalmente ya estábamos así Aunque Aunque tuve suerte Ajá Porque cuando En el palco de él Yo entré Porque en el palco tuyo papi Estaban requisando un marica Yo fui detrás de él de seguridad Y yo Quítate papi Esa gente sorbosa Y en otro sentados ahí en un mueble Y yo le digo a Leandro Y es que Ey, perro, tengo a Andy Rivera al frente Es Andy Rivera Y el cara de Chima Me dice que es que quién es Papi, papi Yo a Andy Rivera lo conozco O sea Marica, ¿cómo me vas a decir quién es? Papi, me gustan los temas Pero la cara pues Se me hizo un poquito diferente Uy, cucho Yo con el marica al frente Yo saco Le chupaba el ano, weón La cara Y yo le pregunto que es que O sea, es que Estábamos así Así como estábamos Así estábamos Allá Y si yo estiraba la mano así Yo le tocaba la cabeza de mano Así fue Que lo saludamos Así fue Que yo le toqué Y ese marica se volteó Y se dijo Que quedó una y digo Ey, weón Escol, marica Uy, parce Qué chima, weón Es un parche ese marica Se pasó re duro Pues, papi Fue una chimba Bueno, por ahí que Están preguntando por ella Lo que pasó con esa balón Ah, yo la conocí Yo la conocí Muy linda, bro Demasiado, demasiado linda Hay que preguntar Un parche Esa londoño, papi Yo estaba en el palco Mi parche Era con el Esa londoño La mejor amiga Esa londoño Que también me gusta Las dos son muy lindas, weón Es que me copio primero Uf, las dos son demasiado lindas Son muy lindas, weón Son como Como muy pupiscucho No sé Como muy de Pura monita Eso, pura monita, weón Parecen hijas de De un conde Un lord De un sir No, no Pero es que sí, weón Es como todas, weón Todas exóticas Papi, es que la gente dirá Que yo, marica Que llamé, ¿qué? Pero papi, pues No, yo no tengo suerte, papi Yo no tengo suerte No, si tienes suerte Lo que pasa es que vos eres muy roncón Papi, yo no te Como, decime Como puta Voy a roncar con esto Yo voy La mejor amiga Me pareció hermosa Me encantó 10 de 10 Si estás viendo Este preambo Si estás viendo esto Le metiste duro Le metiste duro Sabroso Yo llego Y lo primero Me saluda un man Me dice Ey, ¿qué más papi? ¿Cómo vas? Pilla, te presento Las parceras de Isabela El culito De la mejor amiga de Isa O sea La que me La La mejor amiga Y yo Le sabo muy mal Y luego me dijiste Es que Epa Y acá la Isara Londoño La mamazota de mejor amiga Y la da así Y yo No La propia nalga Y yo No No Para que se que conorra Conseguís una polla Que tengo un mejor amigo Y el mejor amigo La presenté así Si La conocí nalguía La conocí nalguía No, parcer Yo ya chao Que ese mejor amigo Tan desagradable No, pero para que La firme también Me cayó re bien Pero No se descuide Chao Si Si Imagínate Imagínate uno sabiendo eso Que Ay que Que confianza tiene No, no, no No y no solo eso Papi Perrearon toda la fiesta Yo te dije Parecían perros Cuando así los perros Juntan Que chimba No, esos maricas Además que terminan Sí, además que terminan juntos Entonces con que ganas Que a uno Después de que Le muera amigo En borracha Pero ¿Quién era el palco? No, si era de ellos Es que nosotros íbamos a parchar Nosotros íbamos a parchar allá Ellos nos dijeron Ah, pues mejor Bueno, pues me lo Conorra hubiera sido Que fuera su palco Y ellos Y ellos hubieran llegado Con el culito No, es que nosotros íbamos a ir a parchar allá Que ya me quede que tiki Pero pues bueno Que hijo de putas Papi Ah, no Leandro conoció a Nicole Sí, Leandro A Nicole Sí, también la conocí Leandro la conoce Es que Leandro no le cayó a Nicole Marica La gente piensa que todo el mundo le cae Pues esa polla es exótica Es muy linda Pero Marica A esa polla si la involucran Con todo el mundo Sí, yo he pillado Que ya he dicho Parse Esa vieja sale con un marica A cualquier lado Y ya son novios Pero lo sube o qué No, nada La gente ya se monta en la película Weón Parse Ya un día Y al otro día Saben que sé Qué tal picha En los comentarios Parse Y yo como que Cuchos desgren Que qué, güey Nada El maligno Sí, Nantes está en el atanasio Pero marica Yo vivo al lado del estadio Nantes puede venirse corriendo Después del partido Se pega el trote Pasa Nantes se pega el trote Y llega Acaba el partido Y ella llega de una, güey Ella está allá en ese momento Acaba el partido Y llega de una Nosotros porque quisimos prender antes Como para venir Ponchar, hablar un rato Sí Pero ya viene Nantes También hay paisa ¿Será que invitamos unas bandidas? Paisa Cox De las cuatro Que estaban en el stream No, no Pero si podemos invitar Pero a ver ¿Qué tanto se demoran, güey? No sé ¿Sabes a quién puedo invitar, güey? A quién, a quién A la bandida suprema A Sofía Sofía García Sí, que llegué a ver Pero Que parche, que puta Pero el primer día Que yo llegué a la fiesta De esa polla La fiesta de cumpleaños Yo llegué, güey Y ya estaba Que esa polla Estaba tirada en el piso Y dije Chupame el ombligo Chupame el ombligo ¿Por qué? Sí, chupame el ombligo Qué puta Sí, güey Sí, sí, sí Porque Bueno Es raro, ¿no? Llegaron a mí A mí que le digan Chupame el ombligo Obviamente Ah, marica ¿Qué? La rumba esa Que nosotros fuimos Que estaba cumpliendo Viste ¿Quién me va a chupar el ombligo? Sí, sí, sí Estaba así ¿Quién me ha chupado el ombligo? Literal Es que yo fui con Leandro Sí, nosotros fuimos Nosotros fuimos Marica Nosotros fuimos Eso fue una conorrea Escucha La gente piensa que jodiendo No, en serio Y, uy, qué parche de día, papi Ese día es una chima Sí, de malicio Uy, papi Todo, sí, pero hay que invitarla Es que la Se nota que cada día Esa vieja tiene fiestas duras, güey Hazlo bien Papi, pero esa vieja Se puede armar las propias rumbas Allá donde vivía ¿Quién le va a molestar, güey? Parche, esa polla vive En un edificio abandonado Literal ¿Y cuántos pisos eran? ¿Arriba? Era por ahí unos, qué Seis pisos Papi, había podido entrar Un motel Y todo está desocupado Todo está abandonado Y ella es la única que vive ahí Aunque está destruido Pero está alguien que mata Pero pues bueno Parche, si tiene una terraza, güey Uy, cucho Yo me puedo fumar una finca completa De marihuana en un solo día, bro Es que una finca completa Uy, parche Qué hijo de puta terraza Para fumar vareta, güey Durísima, bro Yo digo, güey Que también estaría chimba Por ejemplo Un parche así Tipo un hospital abandonado Ir todos, güey Llevar unas lámparas, güey Y chao Fiesta toda la noche En un hospital abandonado Hay que ser con una gonorra Con un machete Papi Es que en esos lugares Que queda mucha gente así Y pues La gente que Parche a dormir allá No, pero es que hay un parche Por ejemplo Pesque, güey Vos que no sabes quién es pesque Pesque, marica Maneja mucha Muchas farritas Marica hace muchas farras Pero lo que pasa es que Ese pirón maneja Mucha menor de edad, güey Parche, la otra vez Yo fui a una fiesta A ese marica Y eso suena a chivas Parche, las tinas De 14 años De 15 años Marica, se mueven Más que una de 20 años Papi hablan Las macanosas Parche, no, güey Ni literalmente, parche Yo sabía que entras a chivas Esas viejas me agarraban El chingo Y me lo jalaban De 16 años, güey Qué bueno, rea Y pues como Es como que el medio De edad, parche A mí la mayoría A lo que yo le decía A ese marica Una tipa de 14 años Güey, o no Y en la mañana Me mandó un video Obleando dedos Uy, qué bueno, rea Y yo me metí al persil Y que 14 years 2008 Uy, parche Qué trauma, güey A lo viernes Qué bueno, rea Entonces, no sé, güey Entonces, la última vez Que fuimos a una Que yo iba a ir para allá Yo no entré Y Román fue ¿Y qué tal? Le vomitaron todo el pecho Uy, qué puta mierda Madre, qué maldita Le vomitaron todo el pecho Uy, qué puta, qué asco Qué gonorrea, parche Papi, eso es la vomita Es cosa, en serio Una gonorrea Pero yo una vez Estaba en una rumba, papi No, pero eso también Sos agresivos, güey Papi, no, 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 no No, no, no Papi Pero lo voy a contar, güey Escucho, el primer día Que yo conocí a Alejandro Ay, papi, pero hay historia Papi, pero no la viste El primer día Que yo conocí a Alejandro Nos fuimos a jugar A un partido de fútbol Y el piró Se fue un momentico Regresó y se estaba Limpiando la boca Y es que Uy, pero me acabo De meter una vomitada Y comí Uy, parche, qué asco Papi, es que pillaba Uy, no, güey Ese partido cuando fue Como a las 8 pm, ¿no? Papi, yo había desayunado Un pan Un pan Un pan Y media tajada Y entonces yo, güey, puta Tengo hambre Y antes del Como 10 minutos Antes del partido Me sabían ¿Qué eres, papi? Con chapillón, heladito Banano Uy, yo, rico No, güey Pero no, la cagué, papi En ese partido Uy, qué gonorrea Yo sentía Cuando vomité Yo sentía los pasos De banano aquí Venga, güey, apa No, piensé En serio, güey, puta casa Este carechismo No, y yo vomité Por la terraza Y yo escuchaba Cuando caí una gonorrea, papi Qué asco Ah, vos mitaste Desde la terraza abajo Sí Ay, marica Suerte Con algún carechismo No, mentira Eso no había nadie ahí Yo pillé Marica, yo nunca he vomitado Qué, ah Parche, yo nunca vomito En fiestas Ah, en fiestas En nada Yo nunca vomito en nada Ah, pues es que yo vomité Porque tenía que vomitar Para parcharme Para el partido Parche, yo nunca vomito, güey Papi, vomitaré un truco Para estármelo en la rumba Sí, es que también Yo conozco gente que toma Va y vomita Y vuelve a tomar más Sí, obviamente Parche, yo no voy capaz Papi, es un buen truco Marica, yo me meto los dedos Todo, güey, me hago así Y no vomito Duro, papi Recomendado para los dedos Pero es que yo no puedo, güey Se lo juro que yo no puedo vomitar No, papi No, usted tiene que meterse el dedo, papi Hasta que ya Él no pueda más Es que por eso Yo soy garganta profunda Hasta la ch No, papi No, papi Usted coge esa cosita Que empieza a chimbear Con una maricada así No, papi Empieza a mariquear y ya Otra en una discoteca Hablando de vómitos Papi, yo me estaba entucando Una vieja de lo lindo Y estaba bien Yo la veía mela, normal Cuando, eh, sí, está Y me iba yendo Cuando, uy, papi Es como tal Estaba metiendo culo Vomitadas Que con los reyes Uy, no me diga eso Y, güey, puta Te la besaste duro Y estaba recién Papi, yo no sabía nada Gracias, güey Yo me senté un culo Y yo todo llevado que estaba Ni idea Parse, imagínate Yo en una discos Me pasó hace mucho tiempo Yo estaba recién graduado, güey Salí yo que es que el prom Prom, o sea Estaba muy recién graduado Y me fue a una discoteca Desde aquí Mucha gente la va a conocer Se llamaba Aura Y llegué yo allá Y había una polla, güey Una morenita Y era la primera vez Que iba a culiar negra, güey Y perro yo Uy, marica Qué vieja Estaba muy buena, güey Y bueno, chito Parse, sí, bailamos un rato Tiene, entramos en sintonía Y yo le dije, bueno Pal baño Y nos tiramos pal baño, güey Y yo, parce Cuando yo le metí los dedos A esa vieja Parse, se lo juro Que eso fue como Metirlos en gelatina O sea, eso estaba Mojadísimo, güey Entonces yo le empecé A hacer así Ta, 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 güey Pero la estaba matando Le estaba rajando Esa cuca, pues Le estaba dando Pero escucho Todo bien La vieja se vino Y todo, güey Y salimos del baño Papi, cuando yo iba a volver a bailar Yo como que me iba a acomodar El pelo, güey Y cuando yo soy Yo Ay, marica Que ese olor tan hijo de puta Esa es la vagina más asquerosa Que yo soy viviendo Ay, qué asco Pero, parce Lo más asqueroso, güey Es como Marica, como si esa piroa Se hubiera tragado una momia Y le hubiera quedado estancada Se hubiera tragado una momia Mucho Qué asquerosidad Parce, llegó un punto En que era tan asqueroso El olor que yo me salí de la disco Yo me fui para la casa Y yo me lavé Me lavé como más pude Y cuando iba a dormir Yo duermo con la mano así Yo no fui capaz Seguía el olor ahí, parce Yo me puse eso en límpido Es que limpio Te lo juro, güey En tíner Marica, yo jamás había visto Una cuca oler tan feo, güey Esa creo que fue una De las pobres experiencias Que llegué a tener en mi vida, bro Le he quitado las ganas De meterte en discoteca Para nada, güey Mujeres, lávese en el toto Las mujeres se tienen que cuidar Más la vagina que el hombre Claro, marica Las mujeres tienen más O sea, las mujeres son más propensas A tener malos olores que el hombre O sea, una mujer no se baña en un día Y chao Pues ya a la cuca le empieza a oler feo Uy, papi Una vez me pasó esa Cuando le da lengüetazo Uy, propietud O algo así ¿Qué? Papá, nunca te ha pasado Que se ve feo O sea, pero con la boca O sea, le chupaste la cuca Y le seguiste chupando la cuca Papi Pero es que luego ya como Que acomodó Pero yo no sé por qué fue eso Pero No, no se acomodó Te adaptaste Me adaptaste a las circunstancias Sobreviste Güey Ahí me pasó una vez, escucho Que yo estaba saliendo con una polla Pero ya llevamos mucho saliendo, güey Y nosotros estábamos Y es que Quisimos todos la propia pareja Y no fuimos Y es que hacer ejercicio ese día Cuando llegamos Esa polla toda caliente Me agarró el pelo Y me puso en la cuca Y me empezó a refregar Así como si estuviera Rayando queso, güey Con mi cabeza Pero la vagina Les había pila Uy, güey Haga de cuenta Llegar, güey A una mansión abandona Es chindarle un engüetazo Al candado Oxido Uy, para darse sí, güey Pero como yo ya tenía Tanta confianza con ella Yo le dije Uy, uy, no, no, no Desagradable Pero están haciendo ejercicio Acabamos de llegar Acabamos de llegar Ya acabamos de llegar Pero venía toda caliente La polla, güey No sé ¿Y qué te dijo? Nada, nada Esa tipa de jueves Se limpió y ya Uy, me se acuerdan Una vez que casi me violan, güey ¿Eres un man? No, una vieja Casi me viola, papi Es que este, marica Yo mejor viola No, papi Pero era délica Era délica Papi, eso fue en un baño En serio Casi me violan, güey Pero la vieja era muy fea No, no Pero es que papi Estaba muy borracha Y eso me respeta La vieja está demasiado borracha Me iba a violar Y yo El respeto, papi Los códigos Papi, esa vieja estaba así Y tam, encintada Debesándome Cuando llega Tam Papi, esa vieja Me iba a arrancar el chismo Como si fuera, no sé Un trofeo Con orrea Acá, ahí te me rompe el pantalón Así, güey Yo inquieto Cuando llega Y se lo baja Y normal Puso a Bum, bum, bum A la mer Pues normal ¿Qué? ¿Cómo así? Pues a vieja Bajo, la vieja bajó ¿Sí o qué? O sea, te chupó el pene Sí, bajó Pues yo Ey, ey, ey Ey, ey No, no, no No Para esta borracha No Seguridad No, no, no Y yo le decía No, no, no Ya Y normal Y luego Esos normales Cuando la vieja llega O sea El chimbo estaba al aire La vieja llega Y la vieja se baja los pantalones Y llega Y me coge el chimbo A metérselo así ¿Qué? Papi Pero eso fue así Cogeme el chimbo así como Si fuera una palanca Y así Para metérselo a ella Y yo voy Quieto Quieto No, no, no Y la polla No volviste a hablar con ella Eh, no Y tener el Instagram Para hacer un chupi, ¿no? No, para evitar el stream Eh Sácanos, güey Pues sí, normales, parcera Más o menos Sí, sí, sí Solamente cada vez Pero debería escribir como Papi, ¿qué van? No le escribís Escribirle como que Ey, ¿te acuerdas cuando me jalaste el chico? No, ¿te acuerdas cuando me violaste? ¿Qué puta día? Pero qué conorra esa vez Porque Presta atención, güey Estábamos como en un mall ¿Sí o qué? Ajá A ver si se cuenta Digamos del este Estamos ahí en un mall Y ella estaba con un man Y esa vieja se estaba entucando de man Todo ese rato Ajá Y yo estaba ahí ¿Entucar es besarse? Ah, sí, entucar es besarse O robarse Ok Y se lo estaba besando todo el rato Bueno, y se besaban Y se besaban Y la vieja ratos Iba parando de mí Entonces yo Ey, no, marica Respeta que estás con el man Le había venido Y luego nos paramos Todo y delante del man Lo abrazaba a uno Papi Yo, ey, no Ta, 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 ta Cuando el man dijo Que si la llevaba a la casa de ella Yo no sé qué, que yo no sé qué Y Arpera de mal arrancó La vieja llegó Y me dijo Listo, ya se fue Ah, sí, papi Ay, marica Pero una bandida Yo digo Sí, papi Uy, no Que pali La verdad es dura Salida rúu Ya llegamos a hacer más chupi Cali, tomamos todo Pari, pala Soy, soy del rojo Debo en la princesa Un saludo para todas las babies de Latinoamérica Música Gracias por ver el video.